Pastores, Jesús Fuentes y Miriam Racine, bendecidos Ahí muchos tienen por tardarse a tu venida Allá hasta dicen voy a disfrutar la vida Sin saber que es una equivocación Y se van a parrandear a las cantinas Son esclavos de la droga y el tequila Y en su vida muchos se olvidan de Dios Pero Cristo que es grande en misericordia No se olvida y por lo tanto hace memoria De aquel hombre que hoy es un vil pecador Y le manda a decir que se arrepienta Porque él no quiere que nadie se pierda Él lo llama para darle la salvación Lo que tienes que aprovechar y no ser rebelde al llamado Lo que tienes que aprovechar y no ser rebelde al llamado Cristo te quiere llevar a un lugar que ha preparado Cristo te quiere llevar a un lugar que ha preparado Y ese lugar es el cielo, es el cielo, es el cielo, es el cielo Y es para ti Y a los que no olvido es Adolfo les ama Armando, Segrera y Dios Y a mi amado Orlandito, el heroica Modar y Ruiz Ana María de Ollo La familia del gordito de oro Abelardo Mesa Y a Jemiro Varela No olvides que Cristo vive Que es colombiano Ay, cuando Cristo se fue dijo que volvía Que como ladrón en la noche sería Su venida preparémonos tú y yo No olvidemos que mil años es como un día Que el cielo y la tierra pasaría Pero no pasa la palabra de Dios Todo esto se va a cumplir a su tiempo Lo que tienes es que vivir muy atento A lo escrito que en la Biblia nos dejó Que se levantaría el reino contra el reino Que habría fe este terremoto Y todo esto se ha cumplido Y su llegada se acercó Tú que tienes que aprovechar Y no ser rebelde al llamado Tú que tienes que aprovechar Y no ser rebelde al llamado Cristo te quiere llevar A un lugar que ha preparado Cristo te quiere llevar A un lugar que ha preparado Y ese lugar es el cielo Es el cielo, es el cielo, es el cielo Y es para ti Y ese lugar es el cielo Y ese lugar es el cielo Y ese lugar es el cielo Es el cielo, es el cielo, es el cielo Y es para ti Y ese lugar es el cielo Y ese lugar es el cielo Y ese lugar es el cielo, es el cielo, es el cielo y es para ti Cabroso, para el rey, que me dio la vida, aleluya, aleluya Cabroso, para el rey